Amigos de Tuquilla Perú, amigos del Perú y del mundo, les cuento que el día de hoy me encuentro muy bien acompañada de una de las grandes artistas más representativas que tiene el Perú. Ella está a puertas de celebrar su gigante aniversario, bodas de plata y un poquito más. Sí, señoras y señores, ella es la gran Rosita de Espinar, está con nosotros para conversar un poquito y también hacernos conocedores de lo que será este gigante evento, el evento más esperado de este 2022. Rosita, bienvenida a Tuquilla Perú. Hola, hola, ¿cómo están? A todos los fans, fanáticos del programa Tuquilla Perú, Rosita de Espinar, feliz y contenta de poder estar aquí ya para poder invitarles, confirmarles nuestro aniversario este domingo 16 de octubre, perdón, emocionada. Y bueno, pues invitarles, así que a todos los fanáticos hinchas de Rosita de Espinar, no se lo pueden perder este domingo con una cartelera, de verdad que es la primera vez que vamos a hacer una cartelera totalmente sureño y bueno, pues compartir con muchos artistas que estarán el día domingo 16 de octubre. Tienes una cartelera variada de artistas, has mencionado que será pues una cartelera que nunca antes se ha visto aquí, por lo que es pues este maravilloso lugar que será testigo de lo grandioso que será la celebración de tu 26 aniversario. Rosita, este aniversario yo creo que significa bastante porque luego de la pandemia nuevamente todos los artistas se reinventaron y ahora nuevamente con fuerza encontrarse con su público, con su gente, como un nuevo amanecer, un nuevo despertar, algo así, ¿verdad? Con más fuerza, por supuesto, siempre con el cariño, con el respeto hacia el público y nosotros estamos listos y preparados para presentarles nuestro aniversario en este año 2022. ¿Qué reflexión nos ha traído la pandemia, Rosita? ¿Y qué les podrías decir a todo ese público, seguidor de Rosita, que de repente en algún momento pensábamos uy, ¿hasta cuándo seguiremos así? Pero hoy por hoy ya podemos asistir a celebrar tu 26 aniversario. Bueno, esta pandemia a mí me ha enseñado, por ejemplo, a valorar a mis hijos bastante, a mi familia y, bueno, al público, porque he extrañado tanto el escenario. No saben cómo subí al primer escenario después de la pandemia, emocionada, tan feliz y agradecida a toda la gente que nos aprecia y que nos quiere. Y, bueno, siempre hay cosas que pasan, errores, que cometemos los artistas, porque yo no me siento que soy perfecta. A veces no nos tomamos foto con toda la gente que nos admira. Lamentablemente porque tenemos otras presentaciones o porque tenemos que llegar de viaje, tenemos que viajar. Entonces, por motivos X, tal vez no nos tomamos la foto con todos. Y, bueno, eso es lo único. Tal vez el error que el público a veces siente. No, yo quería una foto. Pero siempre me he tomado todas las fotos. Que se ha podido tantos años. Son, uf, muchísimos años ya. Y, bueno, pues solamente agradecerles por todo, de verdad. Sin lugar a dudas, Rosita Despinar, y no es porque esté aquí conmigo, es una de las artistas, aparte de lo talentosa que es, tiene una humildad, pues, que siempre la caracteriza en todos los escenarios. Y como ella mencionaba, es muy importante las fotos. De repente un hola, una alfadita de mano para todos los fans que siempre la quieren ver, la quieren abrazar, la quieren tocar, la quieren saludar. Rosita, este 16, hay una cartelera enorme. Celebramos tu aniversario a lo grande, con grandes artistas. Y, bueno, hablamos un poquito de tu carrera musical en estos 26 años. Sin lugar a duda, si no me equivoco, puedo decir que la canción Suspiros de Amor es la canción que te catapultó como la estrella máxima, se puede decir así. Ahora, ¿hay novedades para tu aniversario? Cuéntanos. Por supuesto, nosotros, claro, hemos ingresado a este mundo para que nos conozcan, ¿no? Porque yo vengo, yo inicio desde el 95, desde el año 95 cuando llego a Lima. Pero ahí nadie me conocía, era como un nuevo valor, ¿no? Para todos, empezando siempre de cero. Y, bueno, ya poco a poco nos hemos ganado el cariño, poquito a poquito, hasta que grabé Suspiros de Amor, que ya con esa producción, no sé, nos fuimos a Estados Unidos, viajamos a Chile, viajamos a Argentina, nos fuimos a tantos lugares fuera de Perú también. Y, bueno, pues para mí ha sido de verdad que algo, un sueño, ¿no? Un sueño que se ha cumplido. Y lo sigo, sigo cada vez que pasa el tiempo. Seguimos en eso de seguir agradeciendo a la gente que tanto gusta nuestras canciones. Y, bueno, primicias tenemos justo esta semana, vamos a soltar las primicias que ya tenemos ya listo, tanto en sala y también en vivo. Vamos a soltar justo para nuestro aniversario, porque tiene que haber primicias. Y no se lo pierdo. ¡Wow! No te podemos pedir que cantes la primicia, porque ya dejaría de ser primicia y novedad, pero sí podemos pedirte que nos cantes un cachito de Suspiros de Amor. ¿Se puede, Rosita? Claro, una canción que siempre me han pedido, ¿no? A mi corazón le debes dos mil quinientos suspiros. Si alguna vez lo has pagado, enséñame tu recibo. Si alguna vez lo has pagado, demuéstrame tus papeles. ¡Qué bonito! Las palmas para Rosita de Espinar y para muestra de un botón, pues ahí está la gran Rosita de Espinar, que este 16 celebra su 26 aniversario en este maravilloso local. Invita una vez más a todo este público maravilloso que quiere compartir estos 26 años contigo, Rosita. Gracias a la gente de San Juan del Urigancho. Volvamos a revivir aquellos años cuando Rosita por primera vez llegó a un escenario, así como aquí en San Juan del Urigancho. Mira, estos 26 años los vamos a cumplir aquí en el Estadio Huanca de San Juan del Urigancho, así que no se lo pierdan a todos los que son fanáticos, a todos los cusqueños. Vengan aquí al Estadio Huanca, cerquita. Estamos aquí en este distrito más grande de Lima. No se lo pierdan, junto a grandes artistas como Los Capos, Delirio, Giovanna Anco. Ay, 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 ya lo saben, amigos, a todas las chicas enamoradas, las fans, por Los Capos, atención, en el Estadio Huanca. Los Capos es una agrupación que hoy por hoy está dando la hora, ¿verdad, Rosita? Y qué bonito que te van a acompañar en estos 26 años de trayectoria artística. Uf, sí, pues, ¿quién no quiere el beso de Claudio? ¿Por ahí de repente? No. Bueno. Si se da, dice si se da. Todo puede suceder, así es que los hinchas estén muy atentos. Todo puede suceder este domingo 16 con Rosita Espinar celebrando su 26 aniversario. Qué más, Rosita, de desearte miles de éxitos que sigas en esta cena maravillosa que es el arte. Y, por supuesto, continúa conservando esa humildad que tienes para con tu público, para con la gente. La gente de repente que por ahí nunca ha logrado verte en un escenario. Es la oportunidad de poder ver a Rosita celebrando su gigante aniversario con una cartelera enorme de artistas, regalos, regalos y sorpresas, ¿verdad? Por supuesto, vamos a tener regalos, vamos a tener discos, poster, aunque ya la gente ya no quiere discos porque todo es por celular, todo es internet, todo es Facebook, es WhatsApp, todo ya. Pero igual les vamos a regalar un pequeñito obsequio para ustedes, llaveritos, polos. Para mi club de fans también que van a estar presentes, va a haber muchas sorpresas. Vamos a estar en el escenario junto a los capos. Ahí les vamos a retar a bailar un guainito porque ellos tocan su cumbia, ¿no? Pero nosotros vamos a darle nuestro guainito, nuestro carnavalito. El estilo que también ha sido único y original de Rosita de Espinar. Nosotros no hemos copiado a otro artista, no hemos copiado otro, digamos, un estilo que ya existía. Entonces, bueno, yo sinceramente a veces yo digo, ¿no? Uno cuando sale debe salir con un estilo original, sea cual sea el estilo, pero tiene que nacerle a uno y es bonito, ¿no? Y al igual que los capos también tienen un estilo diferente a muchos grupos. Y de verdad que ha gustado muchísimo y seguramente el día domingo 16 de octubre van a dar su mejor espectáculo, un mejor show. Que gracias a ese show que hacen, pues tienen uff, muchas fans. Sí, así es que amigos ya lo saben, este domingo 16 una vez más la invitación con grandes artistas. Ya lo han mencionado con los capos y dan desnovedades, delirios también para delirar un poco ahí. Y además también pues nos trae novedades Rosita de Espinar y habla de todo que es cibernético, como el amor cibernético, ¿no? Todo ahora es por el Facebook, Whatsapp, en TikTok. Sabemos que eres una tiktokera bastante, que tiene bastante aceptación. Hemos visto los tiktoks de Rosita que tiene bastante aceptación del público. Rosita, qué bonito, ¿ah? Un poco, un poquito. Hemos dejado un poco, hemos abandonado el TikTok, las transmisiones en vivo que hacíamos en la pandemia. Ahora ya no fuimos demasiado a Juliaca, Puno, un poco más ya me voy a vivir para allá porque tenemos trabajito. Y mientras haya trabajo nosotros también estamos muy agradecidos a la gente de Puno que tanto gustan nuestras canciones. Me han dicho, por ejemplo, cada vez que voy a tocar a cada lugar de Desaguadero, me he ido a Yaviria, Zángaro, Juliaca, tantos lugares. Me he ido, por ejemplo, hace poquito a Huaraz, he estado en Yungare, he estado en Carhuaz. Y todos, todos me han mencionado, Rosita, vamos a estar en tu aniversario. Lo que nunca haya escuchado, porque siempre mi aniversario era Lima, Lima y se acabó. Pero ahora me dicen, no, Rosita, de Huaraz, vamos a venir de Arequipa, vamos a venir de Cusco. Van a venir varios de tantos lugares. No sé si va a alcanzar el campo acá en el Estadio Huanga. El cariño es grande, el cariño es grande. Lo bueno, lo bueno que este local es grandecito, entonces yo creo que sí va a haber lugar para todos. Así que todos vengan, están invitados. Desde temprano, un show para reírse. Va a estar el Chino Risas, así que para todos. Mi hijo me ha dicho, mamá, ¿va a estar Chino Risas a qué hora? Entonces voy. Voy a ir. Ni siquiera va a ir por su mamá, sino por el Chino Risas. Entonces, bueno, tiene sus fans también, ¿no? Nuestro era en lo que es para divertirnos, alegrarnos, reírnos. Un poquito, así que va a ser un show familiar. Desde temprano va a haber comidas típicas, el cuicito, los chicharrones. Ahí va a estar nuestra gran Rosita, la yungayina, si no me equivoco. Así que no se lo pierdan. Vamos en comida, vamos a reír, vamos a tomar, vamos a bailar. ¿Qué más podemos pedir a la vida? Como dice la canción de Delirios, si tienes platita, gástate, ¿no? Porque en esta vida nada está comprado. Pero mañana nos vamos y ¿qué se va a llevar uno? ¿Qué te vas a llevar? Nada, todo se va a quedar. Un poquito de diversión no hace daño, ¿verdad? Yo creo que así como se trabaja, uno también debería darse un poquito de diversión, de pasarla bonita en familia. Qué bonito fueron las palabras de Rosita de Espinar desde Cusco para todo el mundo. Señoras y señores, este 16 celebros aniversario, su 26 aniversario en el local, el estadio, el estadio, el estadio Juanca de Campoy San Juan de Lurigancho. Así es que las puertas de este maravilloso local estarán abiertas desde muy temprano con un show espectacular de risas, con el cine de risas, comidas típicas, artistas. Nuestra Rosita, por supuesto, con grandes novedades y sorpresas. Muchas gracias, Rosita. Nosotros somos Tuquilla Perú. Muchas gracias a mis amigos de Tuquilla Perú. Les mando un beso, que Dios me los bendiga. Y bueno, pues esperemos que pronto nos volvamos a encontrar y volvamos a seguir conversando. Gracias de todo corazón, que Dios me los bendiga. Y no se lo pierdan este domingo 16 de octubre. Rosita de Espinar, los 26 años de vida artística. Les mando un beso. Gracias. Arriba, 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 arriba.